Mató a su hermano a balazos. La víctima estaba en la calle. El asesino llegó, vio a su familiar y le pegó dos tiros. Caro. Miren, esto sucedió en San Miguel de Tucumán, la víctima, Alexander Ezequiel Pérez, de 35 años de edad, su hermano, 46 años, y residían muy cerquita, de hecho, este hecho de sangre, en donde Pérez termina siendo asesinado, Pérez de 35 años, por su hermano, residía a la vuelta de la casa del presunto atacante que se encuentra prójugo. El hecho también se da en la puerta de la casa de la víctima. Y adentro estaban sus hijitos, de 7, 14 y 11 años, que escucharon las detonaciones de arma de fuego cuando a las 22.30 su papá, Alexander, se encontraba en la vereda. ¿Cómo lo podés hacer vos? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Muchas veces todavía se estila, incluso hasta altas horas de la noche en algunos lugares del conurbano o incluso en el interior de nuestro país, como es el caso, y es en ese momento en el que el hermano mayor se apersona en el lugar. Todavía no se entiende por qué, no se entiende... O sea, el hermano mayor fue el que lo fue a buscar directamente. Lo fue a buscar. Pero, digo, en ese momento sabía que lo iba a matar. Fue a matarlo directamente. Vos sabés vos qué... A ver, estamos hablando de hermanos. Es una locura lo que estamos escuchando. Sí, y estamos hablando de disparos que justamente termina efectuando, sí, en principio dos en la axila y en el hombro derecho. Ezequiel es trasladado por particulares al hospital Padilla que, bueno, lo que hacen es intentar reanimarlo sin éxito porque termina perdiendo la vida en el nosocomio. Y ahí los pocos testigos que había, que en realidad, te digo, eran en verdad vecinos que también se encontraban en la vereda, que lo ven llegar al vecino justamente, que es el atacante también, ¿no? Porque como te decía, es el hermano mayor, pero vivía a la vuelta. Y a su vez, los hijitos de la víctima que estaban dentro del domicilio. El móvil todavía no se conoce. Conflicto familiar, claramente, metido en el medio de estas circunstancias. Ahora, más allá de todo eso, porque estamos hablando de un hermano que mata al otro, había algún tipo de negociación con algún tipo de negocio ilícito que llevaban adelante. ¿Por qué este asesinato a sangre fría, quizás hasta torpe, diría Caro, en la puerta de la casa, en donde quizás hay muchos testigos? Me da la sensación que fue más un acto impulsivo que otra cosa. Lo que dicen, y yo consulté puntualmente a fuentes de la investigación allá, ¿tienen antecedentes? ¿Alguno tiene causas previas, ya sea delitos contra la prohibidad? Exactamente. A ver, uno no quiere estigmatizar a la víctima, y entiendo que muchas veces hasta para el perfil del acusado no sirve para entenderlo mejor, para investigarlo en profundidad. Y claramente muchas veces también, para saber el móvil, se investiga a las víctimas también. Si en este caso nada más, nada menos que ejecutado por su propio hermano. A mí me dicen, creemos que sí y no lo tenemos confirmado todavía. Está todo muy difuso todavía en esta investigación, porque incluso cuando vos preguntas ¿y qué móvil creen que pudo haber sido? Te responden, todavía no se sabe, es todo muy confuso, los familiares no quieren decir nada. Ese es el tema, hay como un pacto de silencio entre la familia, porque evidentemente algo debe saber la familia. Algo debe saber. O sea, que nadie sepa nada. ¿Pacto de silencio o miedo? Pacto de silencio o miedo o complicidad, no lo sé. O miedo quizás a quedar involucrados en esto. Pero evidentemente la rivalidad tenía larga data, según lo que dicen los vecinos y los amigos de Apple. Sí, y hay un dato, hay alguien del entorno que está empezando a hablar con los medios. Yo no sé chicos si esto es realmente así, si es para desviar la investigación, pero dice que el hermano sindicado que se encuentra prófugo de la justicia, habría disparado sin querer. Dicho por alguien del entorno de Ezequiel. Sin querer se te puede escapar un tiro, pero dos balazos sin querer, evidentemente es cómodo. Por eso te digo, vos hablabas, y ustedes recién hablaban, pacto de silencio, pacto de silencio por parte de familiares, o ahora se empieza como a empiojar la cancha, por así decirlo. Es una hipótesis torpe, digo, disparar en una oportunidad es algo que se puede, que puede ocurrir y uno no lo cuestiona con los peritajes correspondientes y cuestiones como estas, pero dos disparos de manera accidental, la verdad es que parece demasiado. Y da la sensación que por la manera en la que actuó, que porque nadie en la familia quiere hablar, estamos hablando de una persona agresiva, de una persona que quizás tenía o hacía o llevaba adelante este tipo de acciones violentas. Y más allá de todo eso, lo voy a decir de manera sarcástica, uno no anda por la vida con un arma en la cintura. Si vos discutís con tu hermano, discutís con alguien de tu familia, no sacás el arma, amenazás o disparás. Quizás en el peor de los casos hay una discusión, algún insulto, pero si andás con un arma en la cintura, el arma se supo si era un arma con la numeración limada, si era legal o ilegal, si tenía aportación o no. No se encontró el arma, porque hicieron allanamientos en lo que es la vivienda del atacante, se llegó a la casa del hermano, claro, fue visto por personas, no cabe dudas de que al menos fue él para la justicia en base a todos los testimonios. Tiene una orden de captura emitida, le allanaron el domicilio, no secuestraron el arma, evidentemente le dio tiempo. Tiene una orden de captura, o sea, todavía no fue detenido. Es impresionante. No, no fue detenido todavía. ¿Estaba sola, la víctima estaba sola? ¿El chico sentado, el hombre de 36 años sentado en la vereda? Estaba en la vereda, sí, al parecer. Había más gente en la vereda, sí, evidentemente conocidos y demás que serían de las casas lindantes. El dato también es estremecedor, que sus propios hijitos le aportan a la justicia que escucharon todo lo que justamente vino después y que terminó con la muerte, la asesinatura.